El ajedrez político se va moviendo a medida que pasan los días y a medida que se acerca el plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral para la inscripción de los diferentes binomios que van a participar de las elecciones primarias del próximo 27 de enero. Y es que los opositores parecen estar tratando de enviarle un claro mensaje a el candidato a la presidencia, Carlos Mesa, teniendo en cuenta que ha puesto una serie de condicionamientos, se podría decir, para que, por ejemplo, don Samuel Doría Medina vaya a ser parte del bloque opositor o para que los demócratas vayan a ser parte también de este bloque. Según lo que hemos conocido, el bloque opositor a la cabeza de Carlos Mesa ha pedido, por ejemplo, que José María Leyes no sea parte más de los demócratas, para que, obviamente, Rubén Costas y su partido pueda ser parte del bloque, pero también ha expuesto algunos condicionamientos respecto a cuál sería la fórmula para que don Samuel Doría Medina sea parte de este bloque opositor. En medio de todo esto hay aparente malestar entre los opositores que están sintiéndose relegados por don Carlos Mesa, quien está eligiendo con quién quiere y con quién no quiere, ¿no? La información que llega desde la ciudad de Santa Cruz da cuenta de que don Samuel Doría Medina, el líder de Unidad Nacional, se reúne en estos momentos con el líder de los demócratas, don Rubén Costas. No se ha conocido aún en detalle los temas que están abordando, pero es obvio, ¿no? Están hablando de las posibilidades de llevar adelante una alianza con miras a lo que va a significar las próximas elecciones primarias y las próximas elecciones presidenciales en nuestro país. Rubén Costas se reúne en estos momentos en la capital oriental con el líder de Unidad Nacional, don Samuel Doría Medina. Y es que parece que hay cierto cosquilleo, ¿no? Si no, malestar por parte de los opositores que se están de alguna manera sintiendo relegados por don Carlos Mesa, que algunos políticos dicen que está en estos momentos como la quinceañera, ¿no? Ella elige con quién sí y con quién no. Rubén Costas y Samuel Doría Medina no han hablado aún en Santa Cruz, continúan reunidos, se espera que en minutos nada más vayan a dar a conocer si es que se ha logrado un acuerdo, si es que han conversado sobre la posibilidad de alianzas con miras a las próximas elecciones primarias y generales, o si sencillamente fue una reunión para tomarse un cafecito, ¿no? Y ver la situación política que está viviendo en nuestro país. Lo cierto es que estos dos líderes opositores, Rubén Costas y Samuel Doría Medina, se reúnen en estos momentos en la capital oriental y se espera que en los próximos minutos ambos líderes se puedan brindar algún tipo de pronunciamiento para poder conocer los temas abordados en esta reunión. Gracias por ver el video.